Ah, te quería mostrar la canción. Ah, bueno, estás con la canción que me la querés mostrar así. Sí, me encantaría saber quién te está inspirando tanto para que vos me cantes esta canción. Bueno, eso no es importante. Escucha y decime si te gusta. Bueno. Esta noche pensé en pasarte a buscar Que estés lista a las diez y invitarte a cenar A esos sitios que nunca te llevo Y a la luz de la luna comenzarte un deseo A la orilla del mar tiene frases de amor Iremos a bailar muy bonditos los dos Y a la hora en que las princesas se enamoran Dejarás el salón por quedarnos a solas Hoy puedo morir de amor Descata mi corazón Y quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Descata mi corazón Y quédate conmigo Ho, ho, ho Yo, yo, yo Eso Lo, lo, lo